Hola, yo soy Maite y hoy vamos a preparar una receta tradicional mallorquina. Y aunque su nombre te puede sonar raro, no es más que un guiso o sopa de conejo con fideos. La burbayo es el tipo de pasta usada. Se elabora aquí en Mallorca a base de semolina de trigo y agua y no lleva huevo. Encontramos dos tipos diferentes, las lisas y las rizadas. Fuera de la isla te puede resultar complicado encontrar este tipo de pasta, pero la pasta mafalda corta o el mafaldine es lo más similar que podrás encontrar y además van a quedar deliciosas. Las burbayos son un plato súper versátil, pues al ser un plato tradicional se solía elaborar con lo que la familia recogía del campo en el momento de prepararla. Sin ninguna duda, esta es una de esas recetas mallorquinas antiguas que no se deben perder, pues es súper fácil de elaborar y es un plato saludable que además gusta a toda la familia. Para hacerlas empezaremos preparando todos los ingredientes y para ello pelamos y picamos la cebolla finamente. Pelamos y picamos también los dientes de ajo. Podrás picarlos con un cuchillo o con un prensador de ajos, pero será importante que nos quede muy picadito. También picaremos o rallaremos el tomate y lo reservamos. Vamos a ir separando los arbolitos de un trozo de coliflor. Aprovecharemos también las hojas más tiernas que la envuelven y sus tallos, ya que son comestibles y aportan un delicioso sabor. Vamos a trocear también las costillas y el conejo. En esta ocasión yo estoy utilizando la cabeza y las costillas del animal y para aportar más sabor usaremos también el hígado y los riñones del conejo. En este momento sazonamos la carne con sal, pimienta y pimentón. Calentamos una cazuela de barro o una cacerola con un buen chorro de aceite de oliva y doramos la carne que hemos adobado, removiendo de vez en cuando para que se cocine de forma uniforme. Cuando esté dorada agregamos la cebolla y el ajo y cocinamos unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que estén bien pochados. En este momento agregamos el tomate, la sobrasada y la mezcla de especias mallorquinas. Aunque se llame mezcla de 4 especias, en realidad lleva 5, pimienta negra, clavo, pimienta de jamaica, canela y nuez moscada. En Mallorca se utiliza para algunos platos tradicionales, como el arroz brud y las burbayas. La pimienta es un ingrediente muy importante en esta elaboración, pues las burbayas mallorquinas clásicas siempre son picantes, pero podrás adaptar la cantidad de picante a tus gustos. Seguiremos cocinando a fuego medio hasta que el tomate se haya convertido en puré. Ha llegado el momento de agregar las verduras. En esta ocasión agregaremos unos guisantes, coliflor y una mezcla de setas, aunque podrás usar también judías o tirabeques, un poco de col o alcachofa. La seta más utilizada en este plato son los níscalos, conocidos en Mallorca como esclata sanks. Si no están en temporada, podrás usar champiñones o otra seta de temporada. Sazonamos al gusto y cocinamos unos 2 minutos. Agregamos el caldo y lo dejamos cocer todo junto otros 5 minutos más. Finalmente ha llegado el momento de agregar las burbayas. Recuerda que este es el nombre que le damos al tipo de pasta utilizada y que si no la encuentras podrás utilizar pasta mafalda corta o mafaldine. Solo nos quedará cocinarlo entre 12 y 15 minutos o hasta que la pasta esté lista. Lo serviremos bien caliente para disfrutarlo al máximo. Espero que te haya gustado esta receta de burbayas mallorquinas y que te animes a prepararla, pues es un plato tradicional que está delicioso. Sin ninguna duda es un guiso de carne con fideos, saludable y perfecto para toda la familia. Si te ha gustado esta receta, dame un like y suscríbete y amigos de canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.